Con el permiso de la Presidencia. Adelante, diputado. Señora Secretaria del Bienestar del Gobierno de la República, Adriana Montiel Reyes, con mucho respeto les saludo. Sea bienvenida a este Poder Legislativo. No tengo impedimiento para reconocer, señora Secretaria, su madurez política para escuchar a todos los grupos parlamentarios aquí representados, pero sobre todo, frente a la Nación, llevar a cabo este ejercicio republicano de análisis de resultados y evaluación en el uso de los recursos públicos que son exclusivos de la propiedad del pueblo de México. Por lo que aún y cuando el Presidente de la República todos los días se esmera en promover el odio, el enfrentamiento y la división entre pobres y ricos, entre Sur y el Norte, mis siguientes comentarios, secretaria, no son en contra suya, ni en contra del Presidente de la República. Nuestro único interés surge de enfrentar a un enemigo común, la pobreza. Porque la pobreza, secretaria, no tiene ideología. La pobreza tiene carencias sociales. Por lo tanto, si en verdad existe la convicción de combatir la pobreza para erradicarla, hay que alejarse, secretaria, del aplauso fácil. Pero no sólo eso. Por incómodo que resulte, con mucha humildad hay que alejarse también y estar cerca de lo que es la evaluación técnica que nos da el Coneval. Secretaria, usted sabe de la obligación legal de atender y aclarar todas las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación a la operación de los programas sociales con dos grandes objetivos. Frenar la desviación de los recursos públicos, pero sobre todo castigar a los malos servidores públicos que buscan lucrar con la necesidad de la gente. Además, secretaria, nos preocupa que no exista una estrategia integral para mexicanas y mexicanos que duermen al interperie sobre periódicos, en el piso, tapados con plásticos para protegerse de la lluvia, sin alimento, sin vivienda, entre otros muchos sufrimientos. Secretaria, ellos son los pobres de los pobres y son los pobres de calle. Son los pobres de calle y si este gobierno que usted representa realmente fuera humanista y los quisiera ayudar, bastaría bajar de la comodidad de su oficina en paseo de la reforma 116 por la noche y ahí, ahí los va a encontrar durmiendo en las banquetas. secretaria, la pobreza en México se ha incrementado y no tiene caso que podamos repetir aquí las cifras que a lo largo de esta sesión estaremos escuchando constantemente. Basta decir que son millones, que son más mexicanas y que son más mexicanos que en el 2018. Secretaria, este año en los procesos electorales de seis entidades federativas, los programas sociales se utilizaron para amenazar y coaccionar el voto a favor de los candidatos en el gobierno de la República y me gustaría escuchar de su parte cuáles fueron las sanciones para los responsables porque lo hicieron de tal descaro que algunas diputadas fueron grabadas en Durango. Concluye, diputado. Pero sobre todo quiero preguntarle qué va a realizar su secretaría para que el próximo año en la elección de Coahuila y el Estado de México esto se pueda evitar. secretaria concluye, diputado. Entiendo que la pobreza es multidimensional y no basta entregar dinero para combatir las carencias sociales por lo que implica la intervención conjunta de los tres órdenes del gobierno. Por favor de concluir, diputado. Termino, presidenta. Es importante la instalación de un gabinete del gobierno de la República. Por favor de concluir, diputado. Asuma su responsabilidad y convoque al Estado mexicano para poder instalar presidenta. La secretaria estuvo casi dos minutos más y exijo el mismo tiempo. Permítame, permítame, diputado Fuentes Ávila para que pueda concluir, por favor. Adelante. Secretaria asuma su responsabilidad. la ley de desarrollo social la faculta a convocar a las secretarías y a las dependencias que tienen programas sociales para poder combatir la pobreza. Muchas gracias. Gracias, diputado Fuentes Ávila. Muchísimas gracias. Gracias.